Bueno, vale la pena que lo vean aquí en telediario y que también lo vean en Milenio Jalisco, esta entrevista con este especialista. Estamos hablando de que Jalisco lidera a nivel nacional, estamos hablando de casi 10 mil casos, estamos hablando de muchas situaciones extremas. Y miren, entre otras cosas, es una enfermedad provocada por la picadura de dos especies de mosquitos, los síntomas, pues desde luego es fiebre, también dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolores musculares. 75% de las personas contagiadas no presentan síntomas, 75% y están, pues ahora sí que echando el virus por todos lados. Un solo mosquito puede infectar, pues a cuatro personas, cuatro personas. Y bueno, muchas historias más en esta entrevista muy completa con este especialista. Vamos a ver un resumen. En el estado de Jalisco, durante la semana epidemiológica número 40, que concluyó el 5 de octubre, se registraron 842 nuevos casos, dando un acumulado de 8 mil 436, de los cuales solo se han registrado una defunción, aunque también el 75% de personas pueden estar contagiados por dengue y no saberlo. Hay personas que llegan a ponerse graves, empiezan con hemorragias y pueden morir, pero hay personas que sufren sintomatología muy ligera. Hasta hay un grupo de personas que sencillamente no presentan síntomas y esto es más o menos alrededor del 70, 75% de las personas pueden tener dengue. Entonces hay un estudio que le han cortado el abdomen y han identificado hasta tres tipos de sangre. El mosquito no va a dejar de picar hasta que alcance la capacidad más máxima de su abdomen, que se llama represión. O sea, hasta que ya se llena, el mosquito se activa a un sistema que le dice ya, es todo y deja de comer. Pero mientras eso no suceda, puede picar a uno y otra gente y a otra. Entonces, si está infectado, imagínense, puede infectar tres o cuatro gentes más. No hay vacunas efectivas, sí, todavía están en pruebas. Hay una que está ahí probándose, pero todavía no. Y son caras, son caras, entonces no creo que haya dinero ahorita para aplicarlo. Tele diario Pablo Núñez.